Agradecemos mucho la invitación y el estar aquí participando. Nosotros hicimos parte de la convocatoria de AOS.co, aprendimos muchas cosas, pero somos conscientes que lo que nos está enseñando Google nos va a ayudar a fortalecernos, uno como equipo, dos las metas que tenemos y tres las estrategias que vamos a hacer para que nuestro producto llegue al mercado. Agradecemos mucho esta oportunidad. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.